Muy largo este viaje que no se detiene, continúa el viaje de nuestras vidas y a Dios gracias porque la vida es hermosa, la vida es muy bonita, con todos sus altibajos, con todas sus circunstancias, la vida es una experiencia maravillosa, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta creada por nuestro buen Dios para poder hacer dos cosas en nuestras vidas, la primera de ellas bendecirnos, la segunda de ellas hablarnos al corazón bendecirnos, hablarnos al corazón, hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en este proceso de transformación divina porque lo que pasa es que él quiere cada día vernos mejor, más bonitos, más hermosos, nos quiere dar de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, todas estas cosas maravillosas que él tiene para compartir con nosotros y cada día nos encuentra más dispuestos para recibir de él todo esto, finalmente ayer decía me llegó otra vez la idea a la mente de esta bendita gallina Dios mío, el Señor un día dando una conferencia, un mensaje en Jerusalén, le dijo a los israelitas no saben cómo he querido tenerlos a todos ustedes reunidos, como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas reunidos en mi presencia, como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas y es que es así, él quiere tenernos cerca de él, él quiere brindarnos de su naturaleza los israelitas no quisieron, qué hacemos con esta gente, no quiso recibir todo lo que el Señor tenía para ellos nosotros sí, por eso estamos acá, por eso madrugamos, por eso trabajamos, por eso oramos por eso hacemos lo que hacemos y vivimos de la forma en que vivimos y finalmente él quiere llevarnos, pues como nos quiere tener así como la gallina, los polluelos debajo de sus alas si ustedes quieren una gallina es una experiencia maravillosa cuando va a llover y está tronando por ahí y se ponen estas borrascas la gallina de una vez llama a los pollitos y como que le dice vengan acá mis hijitos, vengan acá mis hijitos y ya los pollitos todos salen corriendo y se meten debajo de la gallina y ella se hincha toda, se infla y los pollitos le guardan ahí, usted no ve nada, se desaparece una experiencia mágica, pero de momento uno se queda analizando este asunto y el pollito llega y tan, saca la cabeza por entre las plumas de la mamá, usted llega y ve que aparece allá el pollito y él mira que pasa allá afuera, si el asunto está complicado porque está venteando, porque está lloviendo, está tronando él hace la sencilla, él aplica la reversa y vuelve y se guarda allá él no tiene nada que ver con la borrasca porque él está seguro ahí en la presencia de mamita así tenemos que ser nosotros en la presencia del señor frente a tanta cosa que ocurre en nuestras vidas a veces es correr y refugiarnos en nuestro aposento en oración buscar la presencia del padre, él quiere tenernos en su presencia y finalmente quiere llevarnos allá arriba al reino de los cielos miren, les voy a decir algo hoy que es es loco, pero ustedes saben que es así la gente quiere vivir en la tierra como si fuera el cielo pero la tierra es la tierra, la tierra nunca será el cielo la invitación de nuestro buen Dios es al cielo y el cielo es el cielo y él está esperándonos allá él quiere llevarnos allá entonces usted agárrese del devocional y no se suelte que con la ayuda del señor allá terminaremos pero mientras estamos allá pues él aquí quiere darnos, bendecirnos físicamente, emocionalmente, sentimentalmente en todas las áreas de nuestra vida físicamente pues quiere darnos libertad financiera quiere sanar nuestras enfermedades él mismo porque él creó nuestro cuerpo él quiere hacerlo y si utiliza la mano de alguna persona aquí en la tierra pues él quiere dirigir a esa persona él es muy celoso con nuestro cuerpo pues porque es templo del Espíritu Santo y es, él lo creó y físicamente eso darnos libertad financiera restaurar nuestra salud restaurar nuestra familia emocional, sentimentalmente quiere que estemos bien en todas las áreas yo quiero que el señor hará su obra perfecta en cada uno de nosotros ya hoy es miércoles 5 de abril del 2023 son las 5 y 6 minutos de la mañana entonces vamos a ir a la Biblia este David este David tiene muchas cosas para compartir con nosotros quedaron aquí establecidas en la Biblia el tipo comenzó a a escribir oraciones y después les ponía música y las cantaba y estas oraciones se convirtieron en la cultura popular del pueblo israelí en una bastión de la fe que desarrolló fe en las nuevas generaciones hoy en día estas canciones son salmos se llaman salmos pero realmente estos son oraciones oraciones con música yo quiero que miremos el salmo 37 hoy que está en la página 356 de la Biblia es que distribuye el GHL porque es que estos salmos estas oraciones nos revelan los secretos de por qué David tuvo las victorias que tuvo por qué nunca paró de triunfar por qué siendo un muchachito tan joven de 17 años pudo enfrentar gigantes y a partir de allí enfrentó gigantes en sus vidas mire David había momentos en que lo atacaban cuatro y cinco ejércitos al mismo tiempo y era una locura esto esto uno dice cómo es posible que una persona pueda triunfar de una manera tan contundente es precisamente porque el secreto de él era ese agarrado de la mano de Dios y no se soltaba a este tipo desde que venció a Goliat los enemigos de David supieron que no podían atacarlos solos todos los filisteos se unían por ejemplo con los madianitas se reunían con los sirios por poner un ejemplo esto lo vamos a ver más adelante en otros devocionales y se reunían tres cuatro cinco ejércitos para destruir a David porque sabían que David no podían metérseles solos así de sencillo y el asunto era que la fe que el ejército israelí había desarrollado cuando David estaba al frente del reinado ya como rey de Israel comandante en jefe del ejército israelí la fe que acompañaba a estos soldados de saber que tenían al frente al que había matado al gigante goliar los hacía pelear de una manera impresionante entonces los enemigos por respeto incluso por respeto no lo atacaban solo y nunca pudieron vencerlo nunca nunca por eso es que estamos yendo a estas oraciones que David se inventó el salmo 37 ahí dice el camino de los malos es el título que aparece ahí y usted siempre encontrará lo que vamos a leer que dice de quien es el salmo aquí dice salmo de David entonces vamos a mirarlo porque este salmo Dios mío hoy alcanzaremos a leerlo y haremos un análisis muy superficial yo si quiero que usted raye su biblia junto conmigo ahí dice el versículo uno no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te exites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desembainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos como me gusta esto más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no sean avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados oiga perdóneme pero yo voy a volver a repetir este versículo 18 y el 19 y por favor si usted quiere y puede rayar su biblia conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados porque Dios es el que nos sostiene a nosotros que bonito esto más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el que tiene misericordia da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano versículo 25 como me gusta este versículo dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan este salmo lo escribe David ya al final de sus días siendo rey y nos participa la experiencia de que en toda su vida él no ha visto un justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan que bueno es amar a Dios y seguirlo y servirle y seguir sus enseñanzas y mantenernos en la fe porque eso trae una recompensa dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de su Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te saltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz mas los trasgresores serán todos aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron como me gusta este salmo este es uno de mis salmos preferidos porque puedo dar testimonio fiel de que esto que está diciendo David es así cuando uno espera en Dios la esperanza en Dios siempre tiene su recompensa yo puedo dar testimonio en mi vida de que este salmo letra por letra signo por signo palabra por palabra es fiel a la información que nos proporciona aquí el salmista está diciendo miren el salmista David David en esta oración nos está diciendo a todos nosotros esperen en Dios que esperar en Dios tiene su recompensa joven fui y he envejecido y he sido testigo de que esperar en Dios no solamente tiene recompensa en la vida de quien espera en Dios sino que también tiene recompensa en la vida de sus hijos y lo importante que es enseñar a nuestros hijos a esperar en Dios y esto me toca de una manera especial porque habla de cómo es el accionar de la persona mala que se apresura a difamar al hombre bueno de cómo es el accionar de la persona mala que se apresura a destruir al bueno de cómo es las intenciones en la mente y en el corazón de la persona mala de la persona pervertida que por egoísmo por avaricia por orgullo por vanidad por lo que sea quiere destruir al bueno de una o de otra manera y él fue testigo de eso David fue testigo de eso de cómo ejércitos enteros se levantaron contra él pero él corría y no se apresuraba a vengarse no se apresuraba a atacar o a defenderse mejor porque uno no es que primero ataque sino más bien el bueno lo que hace es intentar defenderse no se apresuraba a cobrar venganza que es un impulso muy humano el primero iba y oraba y le decía señor están diciendo esto de mí están hablando esto de mí por favor que tengo que hacer pedía dirección eso es esperar en Dios esperar en Dios aquí es orar uno no hace nada sin primero orar él nos está diciendo hoy acá yo tengo aquí unas notas que quiero leerles a ustedes dice esperar en Dios es una declaración que insta a no ceder a los impulsos humanos de actuar sin oración nunca actuemos sin oración porque el asunto puede salir mal eso no quiere decir que no debemos actuar o accionar sí pero eso ya se llama oración quiere decir que primero oramos y después accionamos pero primero oramos nunca hagamos nada sin orar primero escuchamos que están diciendo algo de nosotros escuchamos que están hablando algo de nosotros hablando sólo de palabras no de hechos no porque estos son varios estos son varias etapas este este es un proceso muy complicado la gente primero habla y después actúa o primero actúa y después habla como quiera que sea pero si nos percatamos que están diciendo algo en contra nuestra que nos están difamando que están tratando de dañar nuestra honra nuestro buen nombre primero oremos y esperemos que Dios haga la obra guardemos silencio dice la Biblia así lo dice salmista que guardar silencio ante Dios y esperar que sea Dios el que hable o esperar que sea Dios el que a través de las circunstancias muestre la verdad disipe la duda separe la verdad de la mentira y obre como juez nuestro eso es maravilloso entonces primero no actuemos sin orar oremos era lo que David hacía señor están diciendo esto de mí están diciendo esto de mí escuché esto que están diciendo de mí y señor haz tú la obra eso tenemos que aprenderlo otra cosa es cuando actúan en contra nuestra pues tampoco actuemos sin orar vamos a orar y a decirle al señor señor yo aquí que tengo que hacer muéstrame que tengo que hacer no cobrar venganza tampoco no cobrar venganza la 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 Biblia dice en Romanos 12 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejen lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo daré el pago dice el señor Dios quiere pelear por nosotros como poderoso gigante era lo que David había entendido y no lo no lo enseña de esta manera de hecho Israel significa siempre lo he dicho la palabra Israel significa el que lucha con Dios el que lucha al lado de Dios Dios quiere luchar al lado nuestro y él ha escuchado lo que nosotros no oímos él ha visto como traman contra nosotros él ha visto como se reúnen y se confabulan en contra nuestra todos tenemos enemigos yo quiero que usted sea consciente de eso hoy otra cosa es que usted no conozca a sus enemigos pero Dios si los conoce dígale señor guárdame de ellos protégeme señor en el en este caso particular David era un hombre muy consciente de eso porque vivía en la antigüedad y en la antigüedad se sobrevivía o la si la supervivencia estaba basada básicamente en la guerra hoy estamos entre comillas dizque en tiempos de paz pero los enemigos siguen estando ahí gente que nos tiene envidia gente que no nos quiere sin una razón aparente gente que apoya a los que nos quieren destruir es así en ese orden de ideas David lo que decía en oración era señor tú ves lo que yo no veo tú sabes lo que yo no sé tú conoces lo que yo no conozco señor mira a los que están hablando mal de mí señor y tápales la boca mira a los que están intentando destruirme señor a los que me han causado daño y yo no voy a tomar venganza la venganza es tuya haz tu obra y David vio eso siempre como Dios le respondía pues tratemos de ser muy prudentes en el asunto de actuar sin orar no no vamos a actuar de aquí en adelante sin oración no vamos a cobrar venganza Dios nos Dios la venganza es de Dios Dios es nuestro juez él nos defiende y él nos protege y no administremos justicia por nuestra propia mano porque nosotros no pues no podemos defendernos realmente lo que la Biblia o no sabemos defendernos mejor no sabemos a veces sale sale peor el remedio que la enfermedad y entonces este puede ser uno de esos escenarios no no debemos luchar por defendernos a nosotros mismos porque Dios quiere defendernos Dios pelea por nosotros como poderoso gigante recordemos este principio es que él es nuestro pastor que nosotros somos como ovejas así así lo veía David por eso escribió el salmo 23 el salmo 23 dice Jehová es mi pastor o sea nosotros somos ovejas por eso escribió el salmo 100 en el salmo 100 dice pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado no todos nos creamos nosotros a nosotros mismos tú nos creaste tú eres el pastor nosotros oiga y una oveja tiene todas las limitaciones habidas y por haber y a través de eso Dios quiere decirnos a nuestras vidas que que nosotros somos muy limitados él es ilimitado y él nosotros somos injustos y él es justo si nosotros administráramos justicia por nuestra propia mano o cobradamos venganza por nuestra propia mano se nos va la mano o nos quedamos cortos pero Dios mantendrá la exacta medida en las proporciones él le dará a cada quien el pago según su obra eso es lo que nos enseña la palabra y así es pero hablando un poco de las ovejas es que una oveja no tiene como defenderse porque una oveja es miope y no ve lejos imagínese usted nosotros no sabemos ni quienes son nuestros enemigos no los vemos porque la oveja es miope Dios si los ve Dios no es miope como nosotros o las ovejas él si ve una oveja no tiene el oído desarrollado una oveja es un pobre ser mortal que tiene todas las limitaciones eso somos nosotros eso es lo que quiere decirnos él él es todopoderoso entonces una oveja no ve lejos una oveja tiene el oído mal desarrollado oiga y como si hubiera poco no huele no huele una oveja no huele si además de eso o tiene el olfato muy poco desarrollado además de eso una oveja no tiene colmillos es que no tiene ni dientes en la parte de arriba porque es rumiante pero no tiene colmillos tiene unos dientecitos como las vacas porque también es ganado vacuno también es rumiante unos pocos dientecitos en la parte de abajo pero no tiene colmillos como para decir que puede romper y desgarrar si fuera para defenderse y una oveja no tiene las manitos de ella las pezuñitas de ella las manos o las patas delanteras y las patas traseras son muy débiles no sabe patear no puede patear como el burro o como el caballo y no tiene ahí garra ni tiene nada ahí unas pezuñitas que eso van es lástima eso es una oveja para que entendamos el contexto de este pasaje eso es una oveja y una oveja no corre muy rápido para decir que va a poder huir si lo llegaron a atacar no una oveja necesita un pastor que la defienda del lobo del oso del león de la hiena de los tics de todo esto que la quiere destruir y la oveja tiene muchos enemigos vuelvo y le repito eso para que usted sea consciente y no iba confiado como decir no pues es que a mí yo soy una almita de Dios yo no le hago mal a nadie pero a nosotros si nos quieren comer vivos es así en ese orden de ideas lo que dice el Señor es aprendan a esperar en mí que yo soy su pastor y yo peleo por ustedes como poderoso gigante y yo los protejo y los defiendo las victorias de David no fue que David las logró fue que Dios peleó por él en esencia Dios peleó por él yo me imagino que cuando David soltó la piedra estando en el campo con el filisteo tan pronto la suelta David pues la agarró el Espíritu Santo de Dios y volando fue y se la clavó en la frente al filisteo porque ese día Dios tenía mucha rabia por todo lo que estaba diciendo ese generado entonces es sencillo es esperar en Dios y ver la recompensa que le dará a los impíos dice la Biblia a nuestros enemigos que son los injustos que es la gente mala que es la gente que no trabaja y no hace nada pero vive rajando de todo el mundo que no hace lo que usted hace hace todo lo contrario a lo que usted hace pero quiere hacerle daño a su merced es así de sencillo pero Dios está con nosotros como poderoso gigante para protegernos y defendernos y lo que David está diciendo es cuando estén hablando mal de usted deje quieto el Whatsapp deje quieto el Facebook deje quieto el Instagram no utilice no coja el celular no llame a nadie vaya y ore vaya y ore arrodíllese y dígale señor administra justicia cuando intenten hacer algo en contra suya y usted se dé cuenta de eso antes de tratar de buscar ayuda humana vaya corra y arrodíllese en su aposento y dígale señor me están atacando señor y tú se escuchaste las conversaciones de esa persona las que yo no he escuchado tú las escuchaste júzgalo tú señor de acuerdo a sus palabras y todo el mal que procura sobre mí que venga sobre él sobre ella misma ay haga esa oración que todo lo que me desea señor él sea ella sea objeto de esos deseos que tiene contra mí hay una hay una es un meme bueno no era un meme realmente era una calcomanía que ponían en las tiendas hace mucho tiempo no sé si la seguirán poniendo la vi alguna vez y me da la atención en una tienda de barrio decía que Dios le dé el doble o el triple de todo lo que usted me desea y esa es la oración que que nosotros tenemos que hacer que Dios le dé dos veces más o tres veces más hasta cuadruplicado a las personas que nos rodean de los deseos que tienen sobre nosotros porque si nos desean cosas buenas pues les irá el doble de bien pero si nos desean cosas malas es justo eso que les vaya el doble de mal y que ese mal a nosotros no nos pueda tocar entonces esa es la recompensa que Dios le da a las personas que esperan en él es lo que nos enseña David porque joven fui y envejecido y en la vejez él vio todo esto vuelto realidad y nunca lo pudieron destruir y nunca lo pudieron matar David murió les adelanto eso de muerte natural en la presencia de Dios lleno de vida lleno de días y lleno de hijos también y con un reinado muy firme cerremos nuestros ojos y vamos a orar padre gracias por ser nuestro Dios nosotros solo somos ovejas señor delante de tu presencia indefensas que no saben discernir el peligro que no entienden la realidad que les rodea pero te tenemos a ti como nuestro buen pastor y nada nos faltará señor y no dejarás que nos hagan daño y nos defenderás en tiempo real oh señor porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel dice tu palabra oh señor haz tu obra sobre nosotros que nos nos sintamos seguros en tu presencia hoy nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro señor Jesucristo y te pedimos señor que nos dirijas en este día a hacer tu perfecta voluntad nos ponemos en tus manos nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre glorioso de Cristo Jesús y el Señor amén 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 Dios les bendiga nos vemos mañana a las 5 de la mañana chao chao